10-01 Ramón Carnicer, 18 de septiembre, sector Euseguelillo, V8, RB1, QR4. 10-01 Ramón Carnicer, 18 de septiembre, sector Euseguelillo, V8, RB1, QR4. 04 Fuego en Casa, Habitación de Unnivel. 0-01 Ramón Carnicer, 18 de septiembre, sector Euseguelillo, V8, RB1, QR4. 0-01 Ramón Carnicer, 18 de septiembre, sector Euseguelillo, V8, RB1, RB1, CD2, Catellara, BT1, CF1, Javier, RB3, CT2, CT4, 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 CT4. 6-0-R-B-1 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 143-2 05-Ramón Carnicer 18 de septiembre 04-Folvo en casa habitación de un nivel sector de La Pampa de Ramón Carnicer v8-6-3 1-0 al lugar va a tomarme v8-6 Central 801 Central 801 Central 801 Central Gravineros se dirige 801 A Central Central A 801 Central En parque de fuego en palet Y colchón Con propiedad de una pared de casa de edición De un nivel Se revisa 112 801 Central En parque de fuego en palet Y colchón propagándose A pared de vivienda Controlado por vecinos Se revisa Comunicación 5218 Conforme 801 01 Fuego en palet Y colchón Controlado por Los vecinos Se revisa Comunicación 5218 1830 1830 801 801 A Central Central A 801 Cambio clave A 102 Conforme Se cambió De clave A 102 Al llegar al lugar R1 QR4 6 9 Conforme Al llegar al lugar R1 QR4 6 9 R1 Central Central R1 R1 6 Conforme R1 6 6 9 801 Entra R1 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 6 3 4 4 4 6 9 4 801 4 4 Conforme Cero 9 Rx 109 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 801 a central, 11, 1, 8 Central a 801 1, 1, 8, 11 Seguridad Municipal tiene lugar Conforme como 1, 8, 11 Seguridad Municipal en el lugar 801 a central, 1, 0 en el lugar Conforme 801, carabineros en el lugar Corre 4, central, 4, 4, 6, 10 Conforme 4, 4, 6 R-B1 a central, 1, 0 en el lugar R-B1 a central, 1, 0 en el lugar 801 a central, 1, 0 en el lugar Conforme 6-7-B-8-6-9 B-8, vas a entrar Central, A-B-8 B-8-2-6-9-8-0-1 Conforme A-B-8-6-9-8-0-1 B-8, central B-8-6-9-8-0 Conforme B-8-6-9-8-0-1 Gracias.